Tenemos esta función en la que se tienen unos términos que tienen potencias de x con exponente fraccionario Esas potencias se pueden derivar fácilmente con esta fórmula La derivada de una potencia de x de exponente constante es el exponente por la x la base, luego se le resta 1 al exponente de la x Eso vamos a hacer aquí Entonces vamos a derivar esta función aplicando aquella fórmula Aquí se tiene x a la 1 medio Vamos a bajar el 1 medio a escribir la x y a restarle 1 al 1 medio O sea, al 1 medio le restamos 1 le restamos 2 medios y queda menos 1 medio Ahora esta Aquí el 1 tercio baja a multiplicar al menos 8 Se quedan menos 8 tercios Al 1 tercio se le resta 1 O sea, se le restan 3 tercios Entonces nos quedarían menos 2 tercios Luego esta Aquí el 5 cuartos multiplica al 2 2 por 5 cuartos son 10 cuartos Sacando mitad arriba y mitad abajo serían 5 medios O sea, aquí va 5 medios 5 medios Ese 5 medios se puede obtener también de esta manera 2 entre 4 2 cuartos 2 cuartos es 1 medio 1 medio por 5 5 medios De x No se le resta 1 al 5 cuartos 5 cuartos menos 1 sería 5 cuartos menos 4 cuartos Sería un cuarto Más Aquí también 7 décimos por 6 7 décimos por 6 Serían 6 por 7 42 décimos 42 décimos Sacamos mitad arriba y mitad abajo Serían 21 quintos 21 quintos Otra forma de hacerlo Es decir 6 entre 10 6 décimos Mitad y mitad Serían 3 quintos 3 quintos por 7 O sea, sería 3 por 7 21 quintos De x Luego al 7 décimos Le restamos 10 décimos Le restamos 1 10 décimos Nos quedan Menos 3 Décimos Este está muy simple 2 por 2 4 4 x Y al 2 Le restamos 1 Queda 1 Que no se escribe Luego la derivada Menos 3 0 Esto es la derivada Aplicamos esa fórmula Así podemos dejar el problema Pero En lugar de eso Vamos a Reescribirlo De tal forma Que Que los exponentes Negativos Se conviertan en positivos Usted sabe que las potencias De exponente negativo Se pueden convertir en potencias De exponente positivo Si se bajan Se bajan Aplicando esto A a la menos n Es igual a 1 Entre a a la n O sea Se le cambia de signo Al Al exponente En este caso Se tienen Esta Y esta Y esta Que son negativas Entonces vamos a bajarlas Como positivas Este 1 medio Se queda Ahora En lugar de X a la menos 1 medio Va a quedar X a la 1 medio Pero abajo Aquí Acompañando al 2 Esta también 8 tercios Luego X a la 2 tercios Se le cambia el signo Esta se queda Así donde está Ya está positiva Esta también se baja Entonces quedaría 21 quintos De X A la 3 décimos Más 4X Como último paso Vamos a convertir Las potencias De exponente Fraccionario Positivo En radicales Vamos a hacerlo Tener X a la 1 medio Es como tener Raíz cuadrada De X Este 1 Queda como exponente De la X Y este 2 Queda como Índice del radical Pero Pero ni el exponente De la X Que es 1 Cuando es 1 Se escribe Y el índice Del radical Cuando es 2 Tampoco se escribe Entonces queda Raíz de X Así Menos 8 tercios Ahora Aquí es X a la 2 tercios Sería raíz cúbica De X cuadrada Entonces raíz Cúbica De X cuadrada Más 5 medios Esta es raíz cuarta De X a la 1 A la 1 Pero el 1 Cuando es exponente No se suele escribir Más 21 entre 5 Raíz décima De X al cubo Más 4X Vamos a dejarlo así No se suele escribir